En estas fechas usualmente se acostumbra a atacar a la Navidad. Se ataca de que tiene orígenes paganos o costumbres paganas, las actividades que toman lugar durante la Navidad. Pero son de verdad estas cosas de origen pagano. En este video vamos a ver si la fecha de la Navidad era en realidad origen pagano o otra cosa. Quédate a verlo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de Australia trayendo de un nuevo video que tiene que ver con las fiestas navideñas y esta es la apología de la Navidad número 2. Voy a estar hablando acerca del día de la Navidad y también voy a estar hablando de un artículo por William J. Teague, profesor de Historia de la Universidad de Muhlenberg, quien publicó en diciembre del 2003 un análisis sobre el origen de la fecha de la Navidad cristiana en el 25 de diciembre, negando que se tratase de una fecha que buscase suplantar una fiesta pagana previa, como acusan a veces algunos neopaganos, ciertos grupos protestantes y revisionistas históricos. Así que esto se llama los orígenes paganos de la Navidad, son un mito sin fundamento histórico. Asegura y como especialista en los siglos XVI y XVII, Tibi puede localizar a los personajes que se inventaron esta idea de origen pagano. El protestante alemán Paul Ernst Javlonsky y el monje francés Jean Hardouin. Quiere decir que tanto del lado protestante se ha dicho esto, como también del lado católico romano. Deseo ofrecerles este video que cita su artículo en la revista Touchstone. Calculando la Navidad, la auténtica historia del 25 de diciembre por William J. Teague. Muchos cristianos creen que el cristianismo celebra el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre porque los padres de la iglesia se apropiaron de la fecha de un festival pagano. Casi nadie da importancia a este hecho, excepto algunos grupos marginales de evangélicos americanos que parecen interpretar que ello convierte la Navidad en un festival pagano. Sin embargo, resulta interesante saber que la opción del 25 de diciembre es el resultado de los intentos realizados por los primeros cristianos para averiguar la fecha de nacimiento de Jesús, basándose en cálculos de calendario que nada tenían que ver con los festivales paganos. Fue más bien al contrario, ya que el festival pagano del nacimiento del sol invicto, instituido por el emperador romano Aureliano el 25 de diciembre del 274. Y yo quiero que recuerden bien esta fecha. 25 de diciembre del 274 fue la primera fecha de que este emperador romano Aureliano puso esta fecha para hacer algo, para recordar algo. Fue casi con toda certeza un intento de crear la alternativa pagana a una fecha que ya gozaba de cierta importancia para los cristianos romanos. Así pues, los orígenes paganos de la Navidad son un mito sin fundamento histórico. El filósofo luterano alemán Paul Ernst Javlonsky fue el primero en publicar en 1743 que la fecha del 25 de diciembre y la Navidad era una paganización del cristianismo. Hoy se usa el argumento como una cristianización del paganismo. La idea de que la fecha fue sacada de los paganos se remonta a dos estudiosos de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Paul Ernst Javlonsky, un protestante alemán, pretendía demostrar que la celebración del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre era una de las muchas paganizaciones del cristianismo que la iglesia del siglo IV había adoptado como una de las muchas degeneraciones que habían transformado el cristianismo apostólico puro en catolicismo. Dom John Hardwin, un monje benedictino, intentó demostrar que la iglesia católica había adoptado festivales paganos para fines cristianos sin paganizar el evangelio. En el calendario juliano, creado en el año 45 a.C. bajo Julio César, el justicio de invierno caía en 25 de diciembre y por tanto a Javlonsky y a Hardwin les parecía evidente que esa fecha debía haber contenido obligatoriamente un significado pagano antes de haber sido cristiano. Pero en realidad la fecha no había tenido ningún sentido religioso en el calendario festivo pagano en tiempos anteriores a Aureliano y el culto al sol tampoco desempeña un papel importante en Roma antes de su llegada. Había dos templos del sol en Roma. Uno de ellos, mantenido por el clan en el que nació o fue adoptado Aureliano, celebraba su festival de consagración el 9 de agosto y el otro el 28 de agosto. Sin embargo, ambos cultos cayeron en desuso en el siglo II en que los cultos solares orientales como el mitraísmo empezaron a ganar adeptos en Roma. Y en cualquier caso, ninguno de estos cultos antiguos o nuevos tenían festivales relacionados con solsticios o equinoccios. Lo que ocurrió realmente fue que Aureliano, que gobernó desde el año 270 hasta su asesinato en el 275, era hostil hacia el cristianismo y está documentado que promocionó el establecimiento del festival del nacimiento del sol invicto como método para unificar los diversos cultos paganos del imperio romano alrededor de una conmemoración del renacimiento anual del sol. Lideró un imperio que avanzaba hacia el colapso ante las agitaciones internas, las rebeliones en las provincias, el declive económico y los repetidos ataques por parte de tribus germanas, por el norte y del imperio persatán, por el este. Al crear esa nueva festividad, su intención era que el día 25, en el que comenzaba a alargarse la luz del día y a cortarse la oscuridad, fuera un símbolo del esperado renacimiento o eterno rejuvenecimiento del imperio romano, que debía ser el resultado de la perseverancia en la adoración de los dioses cuya tutela, según creían los romanos, había llevado a Roma a la gloria y a gobernar el mundo entero. Y si podía solaparse con la celebración cristiana, mejor aún, cálculos navideños antes de tener fecha litúrgica. Es cierto que la primera prueba de una celebración cristiana en 25 de diciembre como fecha de la natividad del Señor se encuentra en Roma, algunos años después de Aureliano, en el año 336 después de Cristo. Pero sí hay pruebas del este griego y del oeste latino donde los cristianos intentaban averiguar la fecha del nacimiento de Cristo mucho antes de que lo empezaran a celebrar de una forma litúrgica, incluso en los siglos 2 y 3. De hecho, las pruebas indican que la atribución a la fecha del 25 de diciembre fue una consecuencia de los intentos por determinar cuándo se debía celebrar su muerte y resurrección. Aunque no lo detalla, pero un ejemplo caro que es de esto es el de sexto Julio Africano, escritor cristiano que en el año 221, en sus cronografías, ya establece que Jesús se encarnó en 25 de marzo, por lo que nació nueve meses después, el 25 de diciembre. Esto lo escribe medio siglo antes de que en el 274 Aureliano crea una fiesta para el 25 de diciembre en Roma. ¿Y cómo ocurrió todo esto? Parece haber una contradicción en la fecha de la muerte del Señor entre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Los sinópticos la situarían en la Pascua de los judíos, después de la última cena la noche anterior, mientras que Juan la describiría en la víspera de la Pascua, en el momento en que los corderos eran sacrificados en el Templo de Jerusalén para el ágape que tendría lugar después de la salida del sol ese mismo día. La solución a esta cuestión implica contestar a la pregunta que si la Santa Cena fue un ágape pascual o una cena que tuvo lugar un día antes, lo cual no estudiaremos aquí. Basta con decir que la iglesia primitiva seguía a Juan y no a los sinópticos y, por lo tanto, creyó que la muerte de Cristo había tenido lugar el 14 de Nizán, de acuerdo con el calendario lunar judío. Por cierto, los estudiosos modernos se muestran de acuerdo con que la muerte de Cristo podría haber tenido lugar en el año 30 o en el año 33 después de Cristo, ya que estos son los únicos años de esa época en que la vigilia de Pascua podían haber caído en viernes. Las posibilidades son, por tanto, que el 7 de abril del 30 o el 3 de abril del 33. Sin embargo, dado que la iglesia primitiva fue forzosamente separada del judaísmo, entró en un mundo de calendarios distintos y tuvo que instaurar sus propios momentos para cerrar la pasión del Señor, en parte también para independizarse de los cálculos rabínicos de la fecha de la Pascua. Por otra parte, como el calendario judío era un calendario lunar que constaba de 12 meses de 30 días cada uno. Cada pocos años debía añadirse un mes decimotercero por un decreto del Cenedrín para mantener el calendario sincronizado con los equinoccios y los solticios, así como para evitar que las estaciones se fueran desviando hacia meses inapropiados. Aparte de la dificultad que debieron tener los cristianos en investigar o quizás en ser bien informados sobre las fechas pascuales en un determinado año, el hecho de seguir un calendario lunar diseñado por ellos habría dispuesto en su contra tanto a judíos como a paganos y seguramente también les habría asumido en incalculables disputas entre sí mismos. El siglo II vio fuertes disputas sobre si la Pascua tenía que caer siempre en domingo o en cualquier día de la semana, dos días después del 14 de Nisan. Pero haber seguido un calendario lunar no habría hecho más que agravar estos problemas. Estas divergencias eran interpretadas de distintas maneras entre los cristianos griegos de la parte oriental del imperio y los cristianos latinos en la parte occidental del mismo. Parece ser que los cristianos griegos quisieron encontrar una fecha equivalente a su 14 Nisan en su propio calendario solar y dado que el Nisan era el mes en el que tenía lugar el equinoccio de primavera, eligieron el día 14 de Artemisión, el mes en el que el equinoccio de primavera caía invariablemente en su propio calendario. Alrededor del año 300 después de Cristo, el calendario griego fue solapado por el romano y como la fecha de principios y finales de los meses en estos dos sistemas no coincidían, el 14 de Artemisión se convirtió en el 6 de abril. No obstante, parece que los cristianos latinos del siglo II en Roma y África del Norte querían establecer la fecha histórica en la que murió Jesús. En la época de Tertuliano, que es del 155 al 220 después de Cristo, habían concluido que murió en viernes, 25 de marzo del 20. Como nota parte, debo hacer constar que ellos, que ellos esto es imposible. El 25 de marzo del 29 no cayó en viernes y la víspera de Pascua judía en el 29 después de Cristo no caía en viernes ni el 25 de marzo, ni siquiera en el mes de marzo, cuando los antiguos creían en la edad integral. Así pues, en el este tenemos el 6 de abril y en el oeste el 25 de marzo. Llegados a este punto, debemos introducir una creencia que parece ser que se propagó en el judaísmo en el tiempo de Cristo, para la cual, como no aparece en la Biblia, no han tenido presente los cristianos. Se trata de la edad integral de los grandes profetas judíos, y quiere decir esto, la idea de que los profetas de Israel murieron en la misma fecha que la de su nacimiento o concepción. Este conocimiento es un factor clave a la hora de entender por qué algunos de los primeros cristianos llegaron a la conclusión de que el 25 de diciembre fue la fecha del nacimiento de Jesucristo. Los primeros cristianos aplicaron esta idea de Jesús como lo que el 25 de marzo y el 6 de abril no solo eran las supuestas fechas de la muerte de Jesús, sino también las de su concepción o nacimiento. Existe alguna prueba fugaz de que al menos algunos cristianos en el siglo I y II consideraron el 25 de marzo y el 6 de abril como la fecha del nacimiento de Cristo. Pero rápidamente prevaleció la asignación del 25 de marzo como la fecha de la concepción de Cristo. Y es en este día conmemorado casi universalmente entre cristianos como la fiesta de la Anunciación cuando el arcángel Gabriel llevó la buena nueva de un salvador a la Virgen María, con cuyo consentimiento a la palabra de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nacido del padre ante todos los tiempos, se encarnó en su vientre. ¿Cuánto dura un embarazo? Nueve meses. Si contamos nueve meses a partir del 25 de marzo es 25 de diciembre. Así es a partir del 6 de abril tenemos el 6 de enero. El 25 de diciembre es Navidad y el 6 de enero es la Epifanía. Ingleses modernos en Stonehenge estos hacen cosas paganas y muchas personas creen que de algo similar sacaron ideas. Solsticio del invierno, la Navidad, el 25 de diciembre, es una fiesta de origen cristiano occidental. Parece que en Constantinopla fue introducida en el año 379 o 380 de un sermón de San Juan Cristóz Toma que en su época fue un renombrado asceta y predicador en su nativa Antioquía. Parece que ahí la fiesta se celebró por primera vez el 25 de diciembre del 386. Desde esos centros se esparció a todo el oriente cristiano y se adoptó en Alejandría alrededor del año 430. Mientras que en Jerusalén se asumió un siglo o un poco más. Los armenios solos entre las iglesias cristianas antiguas nunca la adoptaron y hasta hoy llevan celebrando el nacimiento de Cristo, la adoración de los reyes y el bautismo el 6 de enero. Por su parte, las iglesias occidentales fueron adoptando gradualmente la celebración de la epifanía del este el 6 de enero y Roma lo hizo entre el año 366 y 394. Pero en occidente esta festividad se presentaba normalmente como la conmemoración de la visita de los reyes magos al niño Jesús y como tal era una fiesta importante pero no una de las más determinantes. Ello provocaba un fuerte contraste con la posición de la iglesia oriental donde sigue siendo la segunda fiesta más importante de la iglesia de Paz. En oriente la epifanía es mucho más importante que la Navidad. La razón es que la festividad también celebra el bautismo de Cristo en el Jordán y el momento en que la voz del Padre y el descenso del Espíritu Santo manifestaron por primera vez a los mortales la divinidad de Cristo encarnado y la trinidad de las tres personas en un solo una fiesta cristiana. Así pues parece que el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Cristo no está en absoluto en deuda con las influencias paganas en las prácticas de la iglesia durante o después del tiempo de Constantino. Es totalmente improbable que fuera la fecha exacta del nacimiento de Cristo pero surgió estrictamente de los esfuerzos de los primeros cristianos latinos para averiguar la fecha histórica de la muerte de Cristo. En cambio la fiesta pagana que instituyó el emperador Aureliano esa fecha en el año 274 no solo fue un esfuerzo para utilizar el solsticio de invierno como el objetivo de hacer una declaración política sino que casi con toda certeza fue también un intento de dar un sentido pagano a una fecha ya importante para los cristianos romanos. A su vez los cristianos podrían más tarde volver a adoptar la fiesta del nacimiento del sol invicto para referirse en memoria del nacimiento de Jesús a la ascensión del sol de la salvación o el sol. Espero que la información que aquí te he dado te ayude para poder contrarrestar aquellas objeciones que encuentras una y otra vez con respecto a la celebración de la Navidad. Si te ha gustado este video y te ha edificado por favor dame un like comenta abajo en la caja de los comentarios y déjame también a este miembro de este canal suscríbete a este canal y si es posible a este miembro para así poder ayudar también puedes ver abajo y ver las opciones de tanto por Paypal y Patreon donde me pueden apoyar para así poder también yo promover más mis videos y también tener mejor material y también mejor equipo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.